Hola a todos, amigos del Youtube. En este video les enseñaré a cómo hacer sentencia MIPS más rápido con la ayuda de Youtube. Esto es de gran ayuda para quienes hacemos Youtube Pops hispanos y no queremos perder tiempo viendo una y otra vez el mismo video para encontrar una mísera sílaba, XD. Aclaro que esto solo funciona en Youtube, así que si tu source proviene de otro medio no será posible aplicar esto. Sin más rodeos, vayamos al tutorial. Como primer paso elegimos las source que queremos usar, yo en mi caso usaré este video de Wocingo. Pueden usar su editor de preferencia, yo en mi caso usaré Davinci Resolve. Veamos nuestro video a ver qué chiste se nos ocurre. Hola a todos, el video de hoy va a ser sumamente triste, de... sumamente... Por ejemplo, aquí me gustaría que dijera, el video de hoy va a ser sumamente puto. Cortamos la sección donde iniciaremos nuestra frase, y vámonos al video original de Youtube. A continuación seleccionamos la opción que dice, mostrar transcripción, para que se nos abra la siguiente ventanita. A continuación, oprimimos CTRL F. Se nos abrirá esta otra ventanita, la cual nos ayudará a buscar palabras en toda la pantalla. Escribiré la sílaba DU. Como podemos ver, la ventana me indica que ésta aparece 32 veces, tanto en el video como en los comentarios y el resto de la pantalla. Muchos puede ser sospechoso desde... Nos desplazamos para ver las opciones, y podemos ver que hay algunas, sin embargo, como son sílabas rápidas no nos sirven, ya que no tendrán claridad en el producto final. Mi celular, después de tomarme una cerveza, para ver... Debemos hallar una que sea firme y clara. Mi pizza de Papa Jones, después de que... ya me habían lastimado antes. Pude ver por dónde venía, porque el momento que yo... Esta me sirvi. A propósito, si bien la transcripción no muestra groserías, pueden buscarlas poniendo un guión bajo como lo estoy haciendo yo. Che puta madre, Alan Christian, te odio. Haciendo eso, encontramos una mejor opción para mi sílaba. Nos vamos a nuestro editor y, ya sea seleccionando el video por separado, o poniéndolo en el editor, buscamos el minuto exacto en donde se encuentra la sílaba que queremos usar. No creo poder dormir, porque cuando lo hago, despierto gritando en medio de la noche. Puta madre, Alan Christian, te odio. La agregamos y la cortamos. La agregamos y la cortamos. La noche, pu... Como no puedo adjuntar la letra T de esa sílaba, es más fácil buscar otra sílaba que diga, to. Para eso escribimos dicha palabra en el buscadorcito y veamos las opciones. Hago despierto gris... Jesucristo. Ese Jesucristo suena con fuerza al final, así que lo usaré. T... La gente... Si ven que por un freno la sílaba no suena clara, siempre pueden cortarla más detalladamente en este apartado. Me gusta, suena claro. Puto. Veamos el resultado final. Hola a todos, el video de hoy va a ser... Sumamente puto. Y ya está. Como pueden ver, una frase hecha en pocos minutos, cuando sin este truco me pude haber demorado mucho más, teniendo que ver el video repetidas veces, y encima puedes ver más opciones de forma fácil y sencilla. Muchas gracias por ver, si te gustó dale like, comparte, comenta y suscríbete para más videos así. Hasta luego.